Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Ley pareja no es dura, eso dice el reflán, pero parece que las normas para partidos políticos son duras para los que están en formación, pero muy flexibles para los que ya existen. Todo esto partió con una norma que es muy lógica. Cuando se aprobó entregar dinero público a los partidos, se obligó también a depurar los padrones inflados, reinscribiendo a sus militantes. Pero hubo un detalle. Mientras que para inscribirse en los partidos nuevos, como Evópolis, Revolución Democrática o Ciudadanos, se exige un engorroso procedimiento antenotario. Para reinscribirse en cambio en los tradicionales, se permitió hacerlo con clave única vía Internet. Estas facilidades no fueron suficientes. El plazo para refichar a 18.000 militantes vence en abril y algunos partidos, como el PPD, aún están muy lejos de esa cifra. Ante la alarma, el CERVEL esta semana flexibilizó nuevamente la exigencia. Ahora bastará un mail con el carnet escaneado para volver a militar en un partido. El diputado Jackson habló de fraude y tongo. Su colega Boric de una vergüenza en que los partidos arreglan la ley a su pinta. Y anoche, en este programa, también el presidente de la Cámara de Diputados criticó al servicio electoral. El CERVEL se defiende diciendo que no es lo mismo inscribirse por primera vez que renovar el fichaje, que las discriminaciones están en la ley y que no están cediendo a las presiones de los políticos. Parece positivo dar facilidades a quienes quieran militar en un partido, sea nuevo o sea antiguo. Y hoy muchos servicios públicos funcionan sin problemas a través de Internet. Lo que no se entiende es por qué un sistema puede dar todas las garantías, cuando se trata de partidos antiguos, pero no servir en cambio para los movimientos emergentes. La hipareja no es dura y las facilidades deben ser para todos los chilenos que quieran militar en un partido, sin importar la sigla ni la fecha de fundación. Otra cosa suena más bien a un intento por evitar la competencia y dejar así el poder en manos de los mismos de siempre. Hoy, en CNN Prime.